Enseñar, de tener a muchos munditos dentro de su tiempo, de su vida, de su trabajo, de su pasión, por dedicarse a llevar no solo conocimiento, sino también a entregar esa partecita que no todos están dispuestos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy tenemos un tema bien bonito. Es parte del desarrollo socioemocional, ¿no? Ya hemos visto el desarrollo cognitivo en la clase anterior y ahora nos vamos a enfocar en lo que es el desarrollo socioemocional en la escuela. Andrea, sí no se preocupen, ya de aquí que terminamos la clase, nos quedamos con Elizabeth un ratito más para que nos pueda atender o responder las consultas que tengamos. Muy bien, muchas gracias por estar conectados aquí hoy, sábado, y empezamos nuestro tema. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la parte socioemocional, ya, cuando nosotros nos referimos a lo que es lo socioemocional, es un, digamos así, una parte del crecimiento o de la educación que está involucrado muy, muy directamente a lo que es la adquisición del conocimiento, ¿no? Entonces, el desarrollo socioemocional es un proceso que es fundamental, nos va a acompañar a todas las personas a lo largo de su vida. Esto va a abarcar no solo el comprender y gestionar las emociones, sino también que a la manera, a la forma o a la manera en que nosotros vamos desarrollando nuestra parte socioemocional, nos va a permitir que establezcamos relaciones que sean más saludables y que la toma de decisiones también sea más responsable, ¿no? Bueno, en esta parte del crecimiento es importante que el estudiante vaya adquiriendo habilidades sociales o habilidades socioemocionales que le permitan interactuar con todas las personas, ya sea con la familia, con la escuela, con la comunidad, este, con parte de los amigos. Entonces, este desarrollo es fundamental para que las personas, pues, sean más resilientes, aprendan a afrontar dificultades en la vida, que se adapten a estos cambios. A veces uno planea las cosas o se imagina que las cosas van a ser de cierta manera y no ocurre así y, pues, tenemos que estar preparados para ser flexibles, ¿no? Para adaptarnos a esas situaciones, que podamos construir estos vínculos más fuertes, ¿no? Eso implica en que nosotros vamos a ir adquiriendo habilidades, este, que nos van a permitir mejorar en el aprendizaje, ¿ya? Con, 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 este, con beneficios, lógicamente, para, para los mismos estudiantes. Bien, entonces, hoy vamos a, aquí les decía un poquito de lo que, del beneficio que van a tener, ¿no? Se construyen vínculos más fuertes, este, trabajamos lo que son habilidades sociales, que son importantes para el aprendizaje, como es la capacidad de resolver problemas, el trabajar en equipo, poder, este, comunicarnos de manera efectiva, ¿ya? Y, lógicamente, que esto nos va a generar beneficio, porque vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Tomar mejores decisiones. Entonces, hoy, en esta sesión, vamos a ver qué es el desarrollo socioemocional, la importancia de este, cómo desarrollamos el, la parte socioemocional, ¿ya? Cómo desarrollamos, este, lo socioemocional, los beneficios del desarrollo socioemocional saludable, y cómo dentro de aula podemos promover este desarrollo, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que, este es el programa, esa es la agenda, así que vamos a tratar de cumplirla. Muy bien, entonces, allí les, les ponía un poquito lo que es el concepto de desarrollo emocional, socioemocional, perdón, y, eh, este, propios, y luego los sentimientos de los demás. Es importante que nosotros promovamos desde muy chiquititos, ¿ya? En los niños, desde muy pequeñitos, promovamos en las necesidades básicas y una base segura. Pues, la cooperación, el seguimiento de instrucciones, el demostrar control propio, el prestar atención, ¿no? Este, ahorita, ahorita me estoy acordando, justo hace unos días en, en consulta, este, llega una mamá, me cuenta un poco de lo que, de lo que está pasando con su niño de tres años, ¿no? Y el niño, este, cuando llega en el consultorio hay juguetitos y esas cosas, llega y quiere sacar todo y baja, ¿no? Baja todo, y, entonces, le doy la pauta, puedes coger, pero solo un juguete. Entonces, coges uno, usas, guardas y puedes coger otro. Y el niño me queda mirando, no queriendo hacerme caso, ¿no? Me ignora y la mira a su mamá y le dice que quería los juguetes, se lo hacía en forma de berrinche. Le vuelvo a dar la indicación. Le digo, solo puedes coger un juguete. Esta es mi casa y yo te estoy diciendo que solo un juguete puedes coger. Mamá no opina aquí. Me queda mirando, me mira así. El niño tenía tres años, por si acaso. Me mira y me hace. Yo me lo quedo mirando y le digo, si no sabes jugar, entonces no jugamos con mis juguetes. Vas a tener que esperar hasta que yo te pueda decir que sí puedo jugar con mis juguetes. Y coge la silla y comienza a moverla así con intención de hacer ya un berrinche, ¿no? Y la mamá, este, la mamá desesperada me mira y yo le hago así, tranquila, tranquila, no va a pasar nada. Este, me queda mirando y me amenaza así el niño, pues no, me amenaza. Entonces la mamá me dice, justo esos problemas son los que tiene en la escuela, no sigue instrucciones, molesta a los demás niños, coge las cosas que quiere, ¿no? Las cosas que tienen los demás niños. Entonces, lo primero que observo, le digo, señor, en casa es lo mismo, sí, me dice, me hacen unos berrinches enormes, quiere lo que yo estoy comiendo, tomando, coge mi plato. Entonces le digo, aquí hay un problema de que el niño no está aprendiendo estas habilidades que son necesarias para que él pueda adaptarse a otro entorno que no sea la casa, ¿no? En este caso, la escuela. Y lo otro es que nosotros no estamos poniendo límites. Entonces, con este ejemplo, les hago ver que el desarrollo social o el desarrollo emocional es súper importante para que estos niños puedan adaptarse, ¿no? Para que su proceso de interacción con otras personas no sea tan traumático. Y que después a los niños no los vayan dejando de lado, ¿no? Porque se portan mal, porque pelean, porque no saben jugar. Entonces, es importante el que nosotros podamos desarrollar estas habilidades para que ellos puedan mostrar control propio, ¿no? Contra el propio de lo que están sintiendo. Sepan usar las palabras para que puedan demostrar lo que están sintiendo. Porque yo entiendo que el niño puede estar frustrado porque no tiene lo que quiere en ese momento. Pero hay que poner una pauta o un límite, ¿no? Al ver que yo no se día, en este caso, comienza a hacer el berrinche y le dije, si vas a tirar, si estás muy molesto, es mejor que salgamos un ratito y cuando te tranquilizas, regresamos. Pero no me puedes tirar las cosas. Me queda mirando y le digo, sin gustas, salimos un ratito. Sales, corres y regresas. Su mamá lo queda mirando y él sale, abre la puerta y quiere tirarme la puerta. Le dije, pero no tires la puerta. Me mira y sale. Y su mamá, él pensó que su mamá lo iba a seguir. Le digo, no lo siga, yo lo voy a mirar. Entonces, sale y al ver que la mamá no lo sigue, y estaba yo nada más en la puerta y le digo, ¿quieres entrar o te espero un ratito para que te calmes? Me mira así bien serio y me dice, voy a entrar. Entonces, entra, se sienta y al rato me dice, ¿puedes darme un juguete? Yo le digo, sí, toma el que quieras, pero solo uno. Y así empezamos la relación. Era la primera vez que nos veíamos. Entonces, ya cuando hablaba con la mamá, le digo, ve que es importante, yo no he gritado, no he usado la amenaza, no he utilizado castigos. Lo único que he hecho es ponerle un límite desde el inicio y mantenerme firme en ese límite que yo he puesto en la pauta que he dado. Entonces, sí hay que ayudarle al niño, pero no es directamente a él, es usted. Entonces, usted tiene que enseñarle esas habilidades, usted tiene que darle esa confianza, en que puede portarse mal, sí, pero eso nos da derecho a que hagamos el berrinche o el alboroto. Entonces, sí es importante que mediante que el niño va desarrollando, va creciendo, nosotros también vayamos trabajando esa parte socioemocional, porque esto es complejo. El crecimiento o el desarrollo de esto es progresivo y es complejo. Y no es que hoy le enseñes y ya lo aprendió, sino que hay que reforzarlo casi todos los días. ¿Listo? Todas las experiencias que van a rodearle al niño en el ambiente en el que esté, de hecho, va a marcar, ya, va a marcar ese desarrollo infantil. Entonces, ¿para qué va a necesitar el niño desarrollar las habilidades sociales? Ustedes me van a decir, pero solamente, ¿a qué edad le puedo enseñar a mi niño habilidades sociales? O habilidades socioemocionales, ¿no? Porque es pequeñito, no va a aprender desde pequeñito. No es que vaya a enseñarle a los tres o cuatro años. Esto, de hecho, ellos primero van a ir observando cómo es la interacción entre los adultos y él, los adultos mismos, y él va a imitar. Ya veíamos en la clase anterior el aprendizaje por observación de bandura, ¿no? Entonces, ellos van a empezar a observar y luego van a empezar a hacer lo que están observando. Hablábamos un poquito de los conceptos de interiorización y exteriorización, ¿no? O internalización y externalización, que son los conceptos correctos. Entonces, vamos a ver qué ellos van a aprender desde temprana edad. Nosotros sí debemos hacer bastante hincapié en que desarrollen estas habilidades porque les van a permitir primero que identifiquen los sentimientos, ¿no? Este, lo que están, las emociones que están sintiendo. Entonces, normalmente el niño, cuando no sabe expresarlo, porque no ha aprendido a expresarlo, hace el berrinche o recurre al llanto, ¿cierto? Al llanto y a la queja. Entonces, todo es llanto y queja. Pero si tú te detienes a pensar, ¿has escuchado alguna vez que ese niño te diga, estoy molesto o me fastidió que hiciera esto? ¿Ustedes alguna vez han escuchado a niños que, que en vez de utilizar, o que suelen utilizar el llanto y la queja muy, muy seguido, ¿alguna vez han expresado lo que sienten o lo que están, este, lo que están percibiendo de sí? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Recurren al llanto y también expresan lo que sienten. ¿Así o solo expresen lo que sienten o solo recurren al llanto? ¿Al llanto, al llanto? No es mixto, no es al llanto y a decir, ¿no? Es, o saben recurrir al llanto o todo es llanto, logran calmarse, regularse y luego expresar. Pero mayormente cuando los niños no saben expresar con palabras o identificar lo que están sintiendo, recurren a una manifestación conductual que puede ser el llanto, el derrinche, la queja, el, el, la, el pelear, ¿no? Entonces, es importante que nosotros primero le ayudemos al niño a identificar qué está sintiendo, ¿no? Y validándole, validándole, este, lo que está sintiendo. Yo comprendo que estés enojado, comprendo que quieres hacer ese juguete, pero en este momento lo tiene tu compañero. Primero, podemos hacer dos cosas, o le pedimos prestado o esperamos a que deje de usarlo. Entonces, los niños de hecho van a entender, no es que sean irracionales, van a entender, pero allí es donde nosotros vamos a enseñar a gestionarles, ¿no? Estas, esto que están sintiendo y de parte que les enseñas a controlar o a identificar, ¿no? Controlar, a identificar lo que están sintiendo, nosotros vamos pauteando cuál es la forma de interactuar con otros niños, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a permitir el desarrollar estas habilidades es que nos, es que los niños identifiquen qué están sintiendo y comprendan estos propios sentimientos o emociones. Luego van a interpretar, este, el estado emocional de las otras personas, ¿no? Que el niño se enojó, o mira, el niño está haciendo una rabieta, o mamá, mira, este niño cómo pelea, ¿no? Comienzan a comprender, ese niño está molesto, por eso es que tira las cosas. Entonces, comienzan a comprender cómo están las otras personas, ¿no? Comienzan a identificar, ¿por qué? Porque ellos identifican primero en sí mismos y luego en otras personas. También van a ayudarles o va a permitir a que puedan manejar estas emociones que esas son fuertes, ¿no? Que son fuertes, la frustración, el enojo, el miedo, la ira. Entonces, va a permitir que ellos vayan manejando estas emociones y que puedan expresarla de manera que no destruya o que no sea desadaptativa en la forma en cómo lo muestra, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos desarrollando estas capacidades porque a ellos les van a permitir confiar, relacionarse con otras personas, con otros niños, sentirse feliz consigo mismo, ¿no? Si se sienten feliz consigo mismos, se sienten feliz con los demás. También que vayan aprendiendo cómo pueden ser competentes, ¿no? Porque pueden, aprenden cómo resolver ciertas situaciones o abordar ciertas situaciones y esto da un poco de satisfacción, por lo tanto, genera el pensamiento de competencia. Y esto te va a acompañar a lo largo de la vida porque te dices, ah, no, yo sí puedo con esto, puedo manejar esta situación. Pero cuando no sabes manejar o no tienes estas habilidades, te suelen sobrepasar estas emociones y solemos reaccionar. Nos ocurre a nosotros de adultos, imagínense a los pequeñitos, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas habilidades van a permitir a los niños, les van a servir a los niños durante la infancia, la niñez, la adolescencia, hasta cuando llegan a su vida adulta. Porque las bases o los apegos, como dice John Baldwin con su teoría de los apegos, se establecen durante los primeros años de vida, ¿ya? Leslie, levantaste tu manito. ¿Sí? ¿Deseas comentar algo? ¿No? Ok, continúo entonces. Muy bien. Entonces, el que nosotros hablemos de que el desarrollo socioemocional se inicia en la infancia, lo vamos a evidenciar, lo vamos a notar desde bebés, ¿no? Porque ellos empiezan, por ejemplo, a hacer contacto visual con los cuidadores, van conectándose con las personas que los cuidan. Por ejemplo, vemos que un niño puede estar llorando de repente con una persona extraña que lo carga y llega la mamá o el papá o el cuidador y le habla y el niño se calma. ¿Verdad? ¿Les ha pasado eso? ¿No? Que de repente ven, hasta ven a las personas o algunos cuidadores, por ejemplo, usan la ropita de los papitos para hacerlos dormir al niño cuando está muy inquieto, no puede dormir. Y es porque el olor también los calma. Entonces, allí nos vamos dando cuenta que ellos empiezan a conectar, ¿no? Empiezan a conectar con las personas que están en su entorno, un bebé. Entonces, a medida que va a ir creciendo ya no solo va a ser la voz, ya no solo va a ser el olor, va a ser la interacción, va a ser como ellos ven, ¿no? Ven a la persona cuando se le habla, por ejemplo, al bebé, ¿no? Entonces, el niño empieza a leer las señales de la otra persona. Por eso es que es muy importante que nosotros durante los primeros meses reforcemos bastante la interacción con los niños, ¿ya? Fijar la atención. Empezamos, de hecho, a demostrarle las emociones. Sonreímos, ¿verdad? Hacemos los pucheritos, la forma en cómo se habla. Todas estas señales, el niño va a irles prestando atención desde que nace. Y eso empieza a mandar la información al cerebro que va a desarrollar esta parte socioemocional, ¿ya? Que va a ir a empezar, va a empezar a crear, va a formar parte de su desarrollo socioemocional. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, es por el aroma, ¿sí? Hay, incluso hay estudios, hay muchos estudios que hablan acerca de estas conexiones, ¿no? De aromas que te despiertan ciertos recuerdos o te hacen evocar y te dan tranquilidad. Entonces, de ahí es que surgen estas terapias aromáticas, por ejemplo, la aromaterapia, ¿no? La reflexología habla de eso, por ejemplo. Entonces, hay varios factores que están, este, digamos, yo les decía en la clase pasada de los esquemas, ¿no? Entonces, que forma parte de tus esquemas y que desencadenan ciertos recuerdos. Entonces, esto empieza a hacer que se vaya formando el desarrollo de la parte social y emocional del niño. Miren, que esto incluso va a ayudarle a que el niño vaya desarrollando la capacidad de empatía, ¿no? Desde allí, desde temprana edad, nosotros vamos desarrollando eso. Y a medida que va creciendo, el niño como va conociendo, va, ya tiene, este, habilidades socioemocionales, comienza a regular su propio comportamiento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Bueno, aquí ya veníamos hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque le permite que el niño desarrolle la autoconciencia. Es decir, que conozca sus propias emociones, que identifique cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus valores, ¿no? Su sistema de valores. Desde aquí, miren, con habilidades sociales... Reconociendo cuáles son sus... Está sintiendo. Entonces, esto, el que maneje lo que siente, implica que él pueda tener el poder de calmarse, ¿no? De no extrapolar, por ejemplo, o de no sobre reaccionar ante la situación. Porque va a expresar sus emociones de manera más saludable y va a lidiar con el estrés que esto le genera. También ayuda a que vaya creciendo la conciencia social. Entonces, no solo voy a identificar en mí las emociones, sino comienzo a entender lo que las otras personas están sintiendo. Y a eso nosotros le conocemos como conciencia social. Por ejemplo, el poder comunicarse de manera efectiva, el cooperar con otros niños, el resolver conflictos. Estas son habilidades de relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a permitir que él pueda interactuar con otras personas. No es que a la primera va a saber cómo resolver conflictos. De hecho, se va a pelear, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que los niños se pelean y al ratito ya están, ya están otra vez jugando. O sea, ha pasado. Los han observado eso. ¿No? Son habilidades de relación, se pelean, se amistan, se pelean, se amistan y así. En esta práctica, ellos empiezan a entender cómo resolver situaciones, ¿no? Cómo resolver los problemas o los conflictos que puedan suscitarse de la interacción entre ellos mismos. También va a permitir que puedan tomar decisiones, ya, que sean seguras y que esas decisiones, pues ellos puedan considerarlas, ¿no? Que son más saludables. Entonces, esto hace que mejoren, por ende, su conducta. Bien, entonces, así como nosotros buscamos que el niño crezca cognitivamente, buscamos que el niño crezca físicamente, esté bien nutrido, crezca, vaya de acorde a la línea de crecimiento esperado, también debemos buscar que los niños vayan creciendo socialmente, ¿no? Leslie, levantaste tu manito. ¿Deseas opinar? Sí. No sé si es que, escribe por el chat, de repente no puedes abrir el micrófono, quizás por eso. Si no puedes hacerlo, por favor, escribe por el chat la consulta para poder, este, para poder leerla. Entonces, les decía que no solo debemos desarrollar la parte cognitiva, la parte física, la parte motora, sino también es importante que nosotros les enseñemos a los niños estas habilidades socioemocionales, porque va a permitirles o va a darles, proveerles a los niños un sentido de identidad, ¿no? Saber quiénes son aquí, qué hacen aquí, cómo aprenden. Entonces, esto también les va a permitir, como les venía diciendo, que establezcan relaciones que sean mucho más saludables, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que este desarrollo está en los primeros años, o sea, se da en los primeros años, también se asocian con otras variables, como por ejemplo, Entonces, hemos visto que el niño, por ejemplo, tiene mejor desarrollo del lenguaje, ¿no? Tiene, este, mejor desarrollo del pensamiento, formula mejor las ideas, sus oraciones, su habla fluida empieza a mejorar. También, este, la capacidad con la que ellos suelen relacionarse, ¿no? Empieza a mejorar las habilidades sociales. Entonces, para ir viendo, hay muchos estudios que han demostrado que cuando hay un correcto desarrollo socioemocional, el niño tiene buen lenguaje. Piensa bien. Este, mejora o desarrolla habilidades sociales. Se puede adaptar a ambientes. Entonces, este, si el niño se adapta bien al ambiente escolar, ¿qué significa? Que va a poder aprender mucho, mucho mejor, ¿no? Va a tener mejor disposición a aprender y a las, a la interacción, a las relaciones con sus compañeritos. Esto implica que tengamos nosotros menos, menos problemas conductuales, ¿no? Menos berrinches, menos peleas, menos quejas, llantos. Entonces, el que se, le vayan desarrollando estas, estas habilidades, el niño va a presentar menos indicadores de problemas conductuales, ¿no? Ya que sea que se aísle, ya sea que tenga un comportamiento agresivo o, este, por ejemplo, cuadros atencionales o conductuales, ¿no? Que puedan presentarse. Y, lógicamente, que si tiene un buen crecimiento, como les digo, es la base, la base para el desarrollo emocional de las personas. Entonces, si tiene un buen desarrollo en la, en la infancia, esto implica que va a tener mejores índices de felicidad, ¿no? Incluso hasta llegar a la, a la etapa adulta, a la edad adulta. Ok, entonces, ¿qué factores o qué, qué sistemas van a intervenir, ya? ¿Quién van a participar en el desarrollo? En el desarrollo, perdón, en el desarrollo social, ¿no? No solo es el grupo primario, es decir, la familia, sino que también vamos a ver que va a influir la comunidad, la escuela. Ahí está. A ver, este, Elizabeth, no, no, no creo que puedan abrir el micro, tampoco tengo los controles como para bajar la mano o silenciar. Ayúdame con eso. Ah, no, no. ¿Maestra, me escuchó? Sí, te escucho, pero no está. Sí, se encuentra habilitado para todos. ¿Alguien que pueda poner su micro para que haga la prueba destinada? Sí, sí se escucha, sí se puede. Ok, ok, me refería a subir o bajar la manito. Ah, eso sí todos pueden hacerlo. Pero no puedo bajarles la mano, porque pienso, como veo la manito levantada otra vez, pienso que van a... Ah, ya, le voy a presentar a usted como... Como organizado. Ya. Gracias. Muy bien. Este, perfecto, gracias. Ahora sí. Ya está. Entonces, así ya no estoy pensando que sí van a opinar. Me dicen, Miss, ¿cómo podemos hacer para que un niño pueda adaptarse a un nuevo ambiente escolar? Eso toma tiempo, no es de la noche a la mañana. De hecho, a algunos niños les cuesta, por ejemplo, cuando empiezan las clases, este, dos, tres días, a veces una semana. Otros niños, como que ya están acostumbrados, adaptados, les gusta la escuela, les gustan sus amiguitos y van con normalidad, ¿no? Depende mucho de cómo sea, este, cómo sea el carácter. Lo primero, yo siempre recomiendo esto. Al niño hay que brindarle un ambiente seguro. Entonces, si en casa tiene algún objeto que le haga sentir seguridad, hay que permitírselo llevar a la escuela, ¿no? En la primera infancia, por ejemplo. Que permitírselo para que el niño se sienta seguro. Poco a poco vamos a ir desapegándolo de ese objeto. Como, por ejemplo, mire, me pasó el caso de unos niñitos que, este, habían estado en una escuela antes, pero esta escuela cerró porque tenía poquitos alumnos. Cerró. Los tuvieron que pasar a otra escuela. Y venían de escuela en escuela, así, de pasar. Y en la última, en la última. Los cambian y de conductuales. Al cambiarlos de colegio, los niños no querían entrar, lloraban mucho, hacían berrinche, tiraban cosas. Entonces, los papás me dicen, ¿no? Este, me dicen, disculpe, ¿cómo hacemos para que mis niños, este, para que los niños, este, se sientan más cómodos, no quieren venir, quieren su antiguo colegio? Y es que es un proceso. Va a tardarles poco, pero por favor, tráiganles, este, ¿qué juguete les gusta, no? A unos perritos, unos perritos de peluche. Entonces, tráiganles a sus perritos, pero vamos a decirle que, este, para que se sientan más tranquilos y para que el perrito los proteja, los vamos a mandar con el perrito. Unos días. Luego, al perrito lo vamos a dejar, este, en un estante. Luego, vamos a irle diciendo que lo dejamos en el auto, que lo acompañamos. O que la mamá va con el perrito, con el peluchito, el muñequito, y que hasta la puerta y de ahí regresamos a verlos. O sea, la idea es darles primero la seguridad y poco a poco irles retirando ese objeto que les da la tranquilidad. Mientras tanto, ellos ya van a estar adaptados al ambiente, ¿ya? Van interactuando con los demás. Además, los juguetitos les permiten que ellos puedan iniciar, este, el contacto o iniciar juego con otros niñitos. ¿Ok? Entonces, esos sí son pequeñitos. Si son de 6, 7 años, ¿cómo hacemos para que el niño se adapte? Yo sugiero, lo primero es buscar, preguntar con los papás qué les gusta, ¿no? ¿Qué le gusta a tu niño? ¿Qué le gusta? ¿Qué juguetito? ¿Qué videos mira? ¿Qué dibujitos mira? Entonces, identificando qué les gusta, yo puedo utilizar dentro del aula una motivación o regalarles un, este, una pegatina respecto a ese dibujito. O sea, ir dándole también el espacio para que ellos puedan sentirse a gusto. Entonces, son más grandecitos. De repente, el juguete no funciona, pero sí funciona el que yo tome en cuenta los gustos e intereses del niño. ¿Ok? Eso, eso ayuda bastante. Si alguno de ustedes tiene alguna otra estrategia, pueden irla comentando en la casillita del chat. A todos nos va a interesar escucharlos y, este, y de repente las podemos poner en práctica también. ¿Listo? Bueno, una mamita creo que nos había contado que en casa les contaba así como un cuentito y, este, y luego el niño se iba al colegio con la idea del cuentito, este, y regresa, y venía y regresaba, regresaba a casa contándole, ¿no? Siguiendo la, siguiendo la hilación del cuento. Entonces, esa era una estrategia que la mamá utilizaba como, por ejemplo, creer que, o hacer un personaje donde él, con el nombre del niño, era, este, un superhéroe, iba a la escuela, aprendía, este, tenía amigos, regresaba a casa, contaba a mamá. Entonces, le había creado una historia así que al niño le permitía, este, sentirse un poco más, más seguro, ¿no? Más seguro y como le gustaban los superhéroes, entonces, como que se metía en el rol, en el papel, y hacía como que él era el superhéroe. Entonces, le ayudaba bastante. Era otra estrategia que utilizaba. Bueno, entonces, les he hablado un poquito de lo que son los factores o los ambientes, los microsistemas, perdón, que van a intervenir en el desarrollo socioemocional. Entonces, aquí les había puesto la comunidad, los padres, la escuela, otros, ¿no? Volvi, John Volvi, habla de los microsistemas que intervienen en la formación de lo socioemocional en las personas. Primero dice que su microsistema es la familia, los compañeros de aula, la escuela, los maestros, los vecinos, es su primer sistema. Luego viene el microsistema. Luego viene el mesosistema que ya tiene que ver con las relaciones. No sé si es que se nota. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Sí están allí, ¿verdad? Sí se ve mejor. Perfecto. Entonces, la familia, por ejemplo, que está dentro de lo que es el microsistema, entonces, ¿de qué manera va a aportar o de qué manera va a influir? Como es, la familia es el primer contexto de aprendizaje socioemocional, ¿no? Entonces, los padres van a ser los primeros modelos de comportamiento y también de regulación emocional. El que los niños interactúen con su familia crea ese espacio también para que ellos vayan desarrollando autoconciencia. Vayan aprendiendo a contener, a regular lo que están sintiendo y también vayan desarrollando la empatía. Por ejemplo, en casa, ¿qué estrategias podemos utilizar para desarrollar estas habilidades? Entonces, lo primero es el ambiente seguro, afectuoso. Entonces, el niño necesita mucho afecto. No puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, en casa nosotros tenemos que crear este ambiente que sea seguro. Ayudarles a hablar acerca de lo que están sintiendo. El entrenamiento o la enseñanza de lo que son la identificación de las emociones. Que el niño sepa detectar cómo se siente, cómo su cuerpo exprese esa emoción, por ejemplo. Entonces, eso es hablar a los niños sobre sus emociones y enseñarles acerca de lo que están sintiendo. Otra de las estrategias que podemos utilizar es, como les decía al principio, los límites que sean claros y que sean fijos. O sea, consistentes. Que no se, ah, ya, pero no importa, ya hizo algo y lo cambia. No, tiene que ser consistente. La consistencia y la claridad hacen que el niño tenga estructura, vaya adquiriendo estructura. También el que nosotros podamos, este, ayudarles a que los chicos vayan tomando decisiones. Profesora, pero ¿en qué va a tomar decisiones el niño? Son muy pequeñitos, ¿no? Ellos no toman decisiones, todo lo decide el papá. Pues, fácil, decisiones, por ejemplo, qué fruta quiere comer o qué ropa desea ponerse o con qué juguete quiere jugar en ese momento o qué actividades quiere hacer. Entonces, yo le doy dos opciones y le permito al niño que decida. Eso le va a ayudar a que él vaya teniendo control de sus decisiones, vaya aprendiendo a decidir. Y diga, no sé, lo que sea. Entonces, cuando nosotros escuchamos, ¿cuál quieres? Este, no sé, lo que sea. Es una persona que no sabe decidir. Y si no sabe decidir, no sabe lo que quiere. Y si no sabe lo que quiere, va a aceptar todo lo que el entorno le dé. O por presión. Entonces, es importante que yo desde el hogar empiece a enseñarle, ya, acerca de la toma de decisiones. A participar en situaciones o en actividades dentro de la casa que le permitan tomar decisiones. ¿Listo? Y, lógicamente, que nosotros aprendamos a modelar, no ser modelo, sino a modelar comportamientos positivos. Entonces, una práctica muy recurrente cuando criamos es, si el niño hace algo que no nos agrada o que de repente es algo que nosotros no buscamos o no esperamos, castigamos esa conducta. Mira, ¿qué estás haciendo? Esto, malo. Castigamos esa conducta. En vez de enseñarle cómo hacer. Entonces, para que nosotros podamos modelar los comportamientos positivos, no hay que enfocarnos tanto en lo que hizo mal, sino enseñar cómo debe hacerlo. Y una vez que le enseñas cómo hacerlo, lo llevas a que reflexione, ¿no? Ya te diste cuenta que hicimos mal esta vez, ¿no? O de repente el niño tira, tira las cosas, ¿no? Hace el berrinche. Entonces, en vez de decir, no, me tires las sillas, no, me cojan mis regalos, no, mis adornos, no, lo de acá, no tires, no, lo de acá. Yo le puedo decir, bueno, vamos recogiendo las cosas que hemos tirado y cada cosa en su sitio. Y ahora te voy a enseñar, cuando estés molesto, qué debes hacer, ¿no? Entonces, le enseñas, por ejemplo, a que diga que está enojado o a que se pueda apartar y respirar, ¿no? A buscar que lo acompañen, por ejemplo, en el enojo. Entonces, le enseñas cómo lidiar. No te enfocas en lo que hizo mal. Entonces, eso es parte de lo que nosotros consideramos como modelaje de comportamiento positivo. En la escuela, ¿qué es lo que nos trae aquí? En la escuela, ¿cómo podemos ayudarle al niño a desarrollar estas habilidades? En la casa lo va a aprender de sus cuidadores, de su familia, de su círculo inicial. En la escuela es donde ellos van a socializar, es decir, van a poner en práctica, ¿ya? Lo que han internalizado lo van a externalizar. Entonces, nosotros en la escuela vamos a permitirles primero un ambiente que sea seguro, que sea positivo. Luego hay que enseñarle también, ¿no? De estas habilidades. ¿Qué son? Se los enseñamos explícitamente. Con actividades, con juegos, de repente con situaciones simuladas, podemos irles enseñando estas habilidades. Si son chiquititos, chiquititos a través de cuentos, ¿no? A través de canciones, nosotros les vamos enseñando. Vamos a ir enseñando progresivamente. Luego les vamos a brindar oportunidades o situaciones en los que ellos pongan en práctica esto que nosotros les vamos enseñando y que ellos van aprendiendo. ¿Verdad? Mediante el juego. Milagros, no te preocupes. Si a veces, ayer, por ejemplo, yo no tenía nada de señal, así pasa. Lo importante es que las clases quedan grabadas, ustedes pueden revisarlas, de repente esas partecitas que no les quedaron claras o que no pudieron escuchar por la conexión. Es la ventaja de la virtualidad, ¿no? Entonces, en la escuela vamos a darles espacio para que ellos puedan poner en práctica lo que van aprendiendo. Ya, a manera de comunidad, ¿cómo pueden, cómo podemos a través de la comunidad? Bueno, vamos igualmente los espacios seguros para que ellos puedan interactuar socialmente de manera positiva, este, que ellos puedan participar en actividades en la comunidad, ¿no? Y que se vayan también fomentando valores como la cooperación, la responsabilidad, la empatía. En estas teorías que les estoy mencionando acá, por ejemplo, en la parte del mesosistema, esto se refiere a que la persona va a experimentar en su entorno, ya, en su entorno inmediato, este, digamos, va a interactuar con ellos de distintas maneras. Entonces, eso va a, los microsistemas van a permitir que el individuo se vaya desenvolviendo con la familia, con la escuela, con los grupos y amigos. Lo que aprende en la escuela lo lleva a casa, lo de casa lo lleva a la escuela, lo de los amigos lo lleva a la escuela, a la casa, y así está. Entonces, todo esto va a impactar significativamente, incluso cuando yo les digo de comunidad, me refiero a su, por ejemplo, la zona donde viven, a que conozcan a los demás compañeritos de la asociación de vivienda, la urbanización, el edificio residencial, este, donde vivan, ¿no? En su vecindario. Entonces, esto va a significar que, va a permitir que el niño tenga interacciones, vaya, este, teniendo experiencias, y sobre todo que vaya, este, identificando el rol que asume en cada uno de estos microsistemas. Hay algunas teorías que explican, ya. Perdón, uy, está algo lento mi compro, ya está. Perdón, ahí está. Hay teorías que explican cómo es que los microsistemas van a influir, ¿no? Por ejemplo, la teoría biocológica, ¿no? Les ponía allí, lo que esta teoría propone es que el desarrollo del niño es producto de la interacción entre la persona y el ambiente que le rodea. Ambiente no me refiero a que esté, este, por ejemplo, en el campo, en la ciudad, ¿no? En la costa, ¿no? Me refiero al entorno, a las personas, a los microsistemas con los que va a tener este contacto. Entonces, a las personas sobre todo, ¿no? Entonces, el niño va a ser producto de la interacción de estas personas. Entonces, se va a interactuar con los microsistemas, con las partes de los microsistemas, con sus mesosistemas, con los macrosistemas. Entonces, esto va a, digamos así, va a permitir que las interacciones sean mucho más directas y que tengan más significancia en la vida del niño, ¿ya? También tenemos la teoría del aprendizaje social, este, que ellos van a imitar, ¿verdad? Bandura habla del aprendizaje por observación o aprendizaje vicario, donde el niño o la persona observa a otros e imita las conductas. Y de quienes van a imitar de sus modelos cercanos, primero son los adultos u otros niños, pero siempre personas más grandes que él. Entonces, el niño va a ir observando y va a ir imitando las conductas de estos modelos que tiene en su microsistema primero. Entonces, ¿quiénes son sus modelos? Las personas que están en su entorno, su familia, la escuela, este, sus mismos compañeros, ¿verdad? Entonces, aquí, este, vamos a ver que se va a dar el aprendizaje por observación. Y la teoría que ya les vengo repitiendo hace ratito, que es la teoría del apego de John Volby. Entonces, donde Volby nos habla o enfatiza la importancia de los vínculos, ¿no? De los vínculos afectivos que se van a formar con los adultos o con los cuidadores. Entonces, estos vínculos se forman primero en el microsistema familiar. Entonces, cuando al niño le vamos a dar esta base donde él va a tener confianza en sí mismo, ¿no? Va a ir desarrollando empatía. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño tiene este apego seguro? Porque toma decisiones, este, opina abiertamente, ¿no? Este, no espera validación del todo. No es que le dice, ¿quieres esto? Y mira a la mamá o mira al cuidador a pedir permiso si es que puede, este, tomarlo, ¿no? De repente puede decir, no como dulces o, este, no porque ya comí. O puede decir, voy a consultar a mamá. Pero toma una decisión respecto a, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros que los niños tienen apego seguro, nos vamos dando cuenta que el niño es más confiado en sí mismo. Entonces, cuando no hay un apego seguro, que puede ser un apego evitativo, ambivalente, este, los niños van creciendo inseguros, ¿no? Van, yo les voy a pasar un material adicional que armé hace un tiempito acerca de la teoría de los apegos para que entiendan un poquito. No vamos a ahondar mucho en esta clase, pero para tema de, de interés, si es que, si es que les agrada, este, yo les comparto el material y los pueden, lo pueden revisar en su tiempito libre, ¿ya? Pero sí es importante que nosotros vayamos viendo cómo es que se forma el vínculo con su, este, microsistema primario, que es la familia. De allí es que va a partir la seguridad con la que el niño va a interactuar con las otras personas, ¿bien? Vamos a dar un poquito acá de ejemplos, ¿ya? de ejemplos que podemos ir identificando en cuanto a la influencia que tienen los microsistemas o los mesosistemas. Brenda, levantaste tu manito. Brenda, levantaste tu manito, ¿quieres opinar? Sí. No, bueno, vamos a, vamos a avanzar entonces. No sé si levantan la manito en señal de que vamos bien o van entendiendo o en realidad tienen alguna, alguna consultita. Si tienen consultas y no se animan a abrir el micrófono, pueden escribir su, su duda o su comentario en el chat. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué beneficios nosotros vamos a obtener al desarrollar, este, el, el, el lado socioemocional, ¿no? De manera saludable. Miren, para el niño, ya, desde la infancia, se va a ir, este, formando una autoestima que sea mucho, que esté mucho más nutrida. La confianza que el niño va a tener en sí mismo le va a dar seguridad emocional. Por lo tanto, cuando tiene esta seguridad emocional, ellos van a poder, por acá, sí les he puesto, ya, ellos van a poder enfrentar mejores las situaciones, por ejemplo, cuando estén frustrados, o cuando, este, las cosas no les salgan como pretenden, ¿no? Esto implica que el niño, ustedes me dirán, no, los niños no se deprimen, no tienen problemas, no se preocupan, todo les va bien, pero también, este, las dificultades, este, o el que no desarrollen estas habilidades, pueden, generan o dan un, un, este, una probabilidad de riesgo en la salud mental, ¿no? Que los niños pueden desarrollar ansiedad, o depresión, o preocupación extrema, ¿no? Entonces, este, es importante que nosotros desde la infancia desarrollemos, este, estas habilidades para generar en ellos un bienestar mental. En la escuela, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo va a beneficiar? Porque van a tener mejor rendimiento académico, entonces, ¿hay mayor aprendizaje? ¿Por qué atienden más? ¿Por qué están concentrados? ¿Por qué están concentrados? ¿Por qué están concentrados? La autoestima, confianza en sí mismo, van a poder manejar mejor las situaciones, problemas que se le presenten en la escuela. También hay mayor capacidad de comunicarse, ¿no? De forma efectiva. En vez de pelear o gritar, van a hablar, van a, este, establecerse. ¿Por qué están concentrados? ¿Por qué están concentrados? ¿Por qué están concentrados? En el caso de los maestros, ¿cómo va a impactar? ¿No? ¿Cómo va a, este, a permitirles la mejora a los maestros? Porque va a haber una, un ambiente, este, escolar adecuado, un clima escolar adecuado, ¿no? Entonces, hay mayor colaboración, los chicos se respetan, hay confianza entre ellos. Este, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, en primaria y secundaria, los chicos temen mucho opinar, o, este, o responder, o salir a la pizarra, no tanto porque no confíen en lo que, en su conocimiento, si no es por el entorno, ¿no? Por los, por los amigos, porque le vayan a molestar, porque de repente se juegan bromas, eso afecta, ya, la confianza, merma la confianza en los chicos. Entonces, en el caso de que nosotros nos apostemos o optemos por desarrollar habilidades socioemocionales en la escuela, va a permitir que los chicos puedan tratarse con respeto, ¿no? Y que tengan mayor confianza. Otro de los beneficios es que reduce el estrés, ¿no? Entonces, un profesor que tiene mejor manejo del aula, lógicamente que va a estar más satisfecho con el trabajo que hace. Pero cuando tiene un aula problema, ¿no? O un aula donde no solo los alumnos, este, son difíciles de, de manejar, sino también los padres o cuidadores de los chicos, también son difíciles de manejar. Entonces, hace que el docente se frustre. Entonces, un buen manejo o, o el buen desarrollo de habilidades socioemocionales va a generar que el maestro no se sienta frustrado ante los esfuerzos que haga para mejorar o para mantener un ambiente saludable en el aula, ¿ya? Y en la escuela, lógicamente, que va a tener mejor reputación, pues, ¿no? Hay algunas escuelas que han logrado combatir, por ejemplo, este, el bullying o, este, situaciones de acoso, trabajando exclusivamente en habilidades socioemocionales. Entonces, hay cero tolerancia, este, se trabaja bastante esta parte socioemocional, el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de habilidades que los, que el colegio, pues, tenga buena reputación, atraiga mejor, este, más cantidad de alumnados, por ejemplo, y haga que los costos se reduzcan, porque el hecho de que tengamos una, una comunidad educativa que es conflictiva, entonces, significa que voy a tener que tener no solo más recursos, este, humanos, sino también económicos para poder abordar esos problemas. Entonces, hay muchos estudios que hablan acerca del desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades sociales, que disminuye bastante lo que son las conductas problemas, o las dificultades conductuales que tienen, tienen que ver con lo desafiante o con lo posicionista que pueden volverse los muchachos, mientras van creciendo, cuando no hay manejo de habilidades socioemocionales. ¿Ya? A ver, ¿qué más por acá? Entonces, aquí un poquito que les habla acerca de los beneficios de trabajarla desde la infancia, entonces, ya les venía diciendo, ¿no? Hace que el chico se sienta más seguro, desarrolle, tenga menos probabilidades de que desarrolle alguna dificultad emocional, se relacione mejor con la familia, que las relaciones sean más fuertes, que el niño sepa expresar, no se quede callado de repente si algo está ocurriendo, o de cómo se siente, ¿no? Por lo tanto, esto va a beneficiar en que el niño pueda tener mayor productividad, ¿no? Y mayor actividad social, bienestar social también. Entonces, es importante que nosotros procuremos que las experiencias de los niños sean saludables emocionalmente, tengan un impacto que sea significativo en el crecimiento emocional de los mismos. ¿Ya? Hasta aquí tienen preguntas. Preguntas, ah, por acá hay una, a ver. Cuando un niño se come las uñas sin importar lo que está, lo que está, que se está lastimando. ¿Se llega a comer las uñas hasta el punto de lastimarse? ¿A eso te refieres? 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 Bueno, mira, algunos lo pueden tomar como situacional, es decir, que puede haber algún evento que le causa mucho ansiedad o está angustiado de repente o preocupado y puede comerse las uñas como respuesta a eso, ¿no? Allí puede ser que no tenga este mayor trascendencia. Pero sí, como tú manifiestas, ¿no? Ya ni siquiera se da cuenta que si hace daño lo hace en cualquier momento. Allí sí puede darnos un indicio de que hay un factor de estrés o ansiedad que está afectando la, este, la tranquilidad emocional del niño. Entonces, si el niño se come las uñas sin importar lastimarse, puede que sea por hábito o puede que sea porque tiene algún proceso de estrés o de ansiedad, que son, este, bastante, este, entonces, algunas, incluso hasta a veces a nosotros adultos, nos ocurre que por ahí nos mordemos las uñas, ¿no? Te muerden las uñas, empiezas con una y tienes que terminarla. Pero hay que evaluar si es que es en respuesta a una situación. Pero si ya esto es frecuente, ya, este, puede volverse un síntoma, ¿no? De un, este, no sé si han escuchado ustedes los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que ya no se hace solamente como respuesta a un momento, sino ya hay una compulsión. Entonces, ahí sí hay que hacer una evaluación o derivación para que puedan hacer la evaluación del niño. Si es circunstancial, digámoslo así, no nos va a alertar. Pero si es consecutivo y si el niño a esto tiene una conducta o un patrón de conducta, que por ejemplo, este, está muy sensible o irritable, ¿no? Este, entonces son, son situaciones que, echar ají, ¿no? O los papás, ya estás mordiendo eso. No solo se muerden las uñas, muerden lápices, rompen lápices a veces, ¿no? Entonces, el regañar, el regañar o el castigar al niño empeora la situación. Entonces, hay que evaluar cuáles son los detonantes, cuándo empieza a morder, morderse las uñas en este caso, en qué situaciones, cuándo va a exponer, cuándo tiene que presentar trabajos, cuándo no hizo tareas, o de repente se peleó con un amiguito del aula. Entonces, hay que identificar qué detona, ¿no? En qué situaciones se empieza a morderse las uñas. Una vez que ya has identificado esas situaciones, entonces vas a ver o vas a anticiparte a que le ayudes a manejar situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, cuando ya los ves a los chicos muy tensos, hacer unos ejercicios de relajación, o los ejercicios como estábamos haciendo en las primeras clases de gimnasia cerebral, por ejemplo, ¿no? Puedes trabajar también los mantras que se estilan ahora, ¿no? Que son parte de una técnica de la PNL, por ejemplo, que es la repetición, ¿no? De soy valioso, soy inteligente, este, yo puedo con esto, cosas así. Entonces, las técnicas de relajación y el formar hábitos en los que ellos puedan hacerse conscientes de lo que están sintiendo, también les va a ayudar a disminuir esta conducta. Si eso funciona, perfecto. Si no funciona, es porque ya hay una, como les decía, un TOC, ¿no? Un trastorno que puede ser obsesivo compulsivo. Algunos niños se comen las uñas, las muerden y se las tragan. Otros niños se arrancan el pelo y se los comen, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que identificar. ¿Qué detona? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo es el comportamiento en general del niño? Y si ustedes no pueden hacerlo, tendrían que derivarlo a su psicólogo educativo para que ellos puedan hacer la observación. Ellos van a estar más preparados incluso, ¿no? Para hacer la observación. Muy bien, ojalá Brenda haya podido, este, haya podido resolver tu, tu consulta. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Quisiera hacer una consulta, no sé si me escuchan. Se te escucha, Alexandra. Ay, pero es que me podemos hacer un poquito más. Ya, solamente una consulta. Si un niño siempre está al juego de querer ser siempre el primero con respecto a terminar primero la tarea y si, digamos, el del costado, el niño del costado le gana y él se frustra y llora o de repente se grita, ¿cómo se le podría ayudar? Le he escuchado todo lo que usted ha dicho. me parece muy interesante si hay ciertas cosas que de repente hay que cambiar, pero ¿cómo podríamos ayudar si ya la profesora, digamos, en el salón ya le está indicando más o menos lo que hace, ¿no? Lo que realiza. De repente por ahí me cuenta de que se trata de que el compañerito, por favor, o sea, calladito, ¿no? No le ganes, tú ya sabes cómo se pone. Entonces, se trata de que sea un empate. Pero está en ese juego de que siempre quiere ganar, siempre quiere ser el primero, pero a pesar de que uno le trata de decir, a veces yo quiero ganar, a veces yo también quiero, porque también a veces quiere hasta bajar rápido, por decir las escaleras, ¿no? Entonces, yo te puedo ganar esta vez, le comento, ¿cómo ganar esta vez? ¿Me dejas ganar? Entonces, en ese juego estoy tratando también de poder ayudar, pero quisiera saber, es que hay algo más, de repente, no sé, dentro de mí, trato de buscar algo, pero de repente yo me estoy equivocando, pero quisiera saber si hay algo más en que se le pueda ayudar a él. Te entiendo. A veces, nosotros mismos vamos formando el de tú eres campeón, tú eres el mejor, eres el más inteligente, ¿no? Y con el afán de valorar o reforzar el amor propio, nosotros creamos esta competencia insana. El tema de la competitividad en niños, nosotros debemos trabajarlo de forma sana. No está bien, al menos a mi criterio, que yo le diga al otro niño, ya déjalo ganar para que no... ...sana. Entonces, lo que hay que ayudarle es a entender que no siempre vamos a ganar, que a veces ganamos, que a veces perdemos, pero eso no significa que seamos menos o más, ¿no? Entonces, se trata de que nosotros fomentemos en los niños, este, la motivación a que ellos puedan superarse a sí mismos, pero sin enfocarnos en esa necesidad de ganar a toda costa, o de ser el primero a toda costa. ¿Qué estrategias te puedo dar, a ver, para trabajar con, en estos casos? En casa, pues, este, a veces nosotros decimos, ya, a la ganadita, ¿quién gana? ¿Cierto? A ver, ¿quién gana? El primero que gana. A veces lo hacemos con la intención de buscar un objetivo, por ejemplo, que coma, ¿no? O que haga alguna actividad que de repente se le es desagradable. Pero, si ya notamos que esto lo está llevando de manera al extremo, a decir, siempre quiero ganar, siempre quiero ser el campeón, y que se sienta frustrado porque otro los gane, entonces nosotros debemos enseñarle a ganar y a perder. O sea, hay que enseñarles a competir sin necesidad de siempre ganar, a toda costa. Puedes enfatizar, por ejemplo, o centrarse, este, no solo en el resultado, sino en el esfuerzo que tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, si el otro estudió, él también merece ganar, porque él también se esforzó en hacer su actividad. Entonces, en este caso, en esta ocasión, él ganó, otras veces tú ganas, otras veces tú pierdes, y así es. Pero el que pierdas no significa o no implica que tú seas malo, o que tú seas, este, no seas bueno o buen niño, como le hablen, ¿no? Entonces, puedes elogiar no solo el resultado, sino el esfuerzo. No sé qué edad tiene tu niño, Alessandra, pero si es siete años. Entonces, en siete años ya no es que va, a lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal y lo hace bien. Entonces, va a esforzarse mucho por hacerlo bien. Entonces, deja o, este, retira un poco los reforzadores, los halagos, retíralos un poco, para que él no esté siempre buscando la validación o la aprobación, o que le digan, eres bueno, eres excelente, eres campeón. Retira un poco esos, este, reforzadores, y enfócate más que todo en el proceso, ¿ya? en el proceso de cómo lo va haciendo. Esto le va a ayudar a que a tu niño pueda desarrollar, este, esta mentalidad de no competir, sino de cómo voy creciendo, cómo voy aprendiendo, ¿ya? Que valore el proceso de aprendizaje. Hay juegos, este, de competencia que tú, en los que puedes empezar a trabajar con él en casa. Por ejemplo, ya, no sé si has visto estos jueguitos de mesitas como de ping pong, por ejemplo, no pueden trabajar entre dos o tres dentro de casa, por turnos, y este, y que jueguen. En este juego trata de, no quién gana, sino qué logramos como equipo, a trabajar en equipo. En casa puedes empezar a ayudar a, a empezar a trabajar con eso, a enseñarle a trabajar cooperando, ¿ok? Para un mismo objetivo. Entonces, tú le vas a enseñar o vas a fomentar la autosuperación en el niño, pero, este, vas a celebrar sus logros, este, o no, tú no los vas a reforzar, sino vas a hacer que el niño identifique qué es lo que va logrando y cómo se va sintiendo con esto. Entonces, que la motivación no sea externa, sino que nazca de él, que lo haga porque le guste, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser alguna de las pautas. Trata de enfocarte en actividades que sean de juego colectivo, que sean de juego con objetivos en grupo para que él no sienta esta necesidad de siempre sobresalir, sino que aprenda a trabajar en equipo, a cooperar. En el resultado, tú dices, muy bien, hicieron un buen trabajo, hicimos esto, lo logramos. Entonces, ya la satisfacción no está dirigida solamente al, 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 al ganar, sino al proceso que te lleva en el competir, ¿no? Que a veces se gana, a veces se pierde, no siempre vas a ganar, pero hay que enseñarle a cómo tolerar esa frustración, porque ahí hay un, un, una incapacidad de tolerancia a la frustración. Eso es al menos de lo poquita información que me puedes, es que me has brindado, este, te puedo, que te puedo orientar, ¿no? A que trabajes. Le agradezco muchísimo, me está sirviendo todo lo que me acaba de decir, va a buscar, como usted dice, unos juegos que, que sean para trabajar en equipo, unos juegos colectivos, como un tema indicado, retirar todo lo que es el ojo por el momento, tiene razón, en ese, en ese aspecto, sí, parece que estamos fallando. Y, subredimensionamos los elogios. exacto, entonces, él como que lo, lo tira más para eso, ¿no? O sea, como que impresionar a los papás, que como que, él es el mejor, quiere ser el número uno, entonces, si tiene razón, hay que más bien, elogiar el esfuerzo del niño, porque, justamente, siempre le digo, tú estás aprendiendo, y nadie te va a decir más, que tú estás en un proceso de aprender. Y no lo va a hacer perfecto a la primera, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, cuando, cuando nosotros sobre, sobre reforzamos o sobre elogiamos, lo que generamos es que el niño se acostumbre a recibir validación de afuera, y poco, poco satisfacción interna consigue, porque solo es de afuera, todo, entonces, debemos buscar que la motivación sea interna, les decía, creo, en la clase anterior, ¿no? Todo el trabajo debe ser de la curiosidad, que nazca de su deseo de hacer las cosas, porque le place, porque le gusta, no siempre va a ser así, van a ser, van a ver cosas en las que tiene que hacer, porque tiene que hacerlas, porque no hay de otra, eso es responsabilidad, pero, las cosas que le placen, tiene que nacerle, si siempre va a hacer las cosas, para buscar aprobación o validación del entorno, su seguridad, va a estar basada en la percepción de los demás, menos en las de él, y eso es muy frágil, eso es muy frágil, entonces, hay que hacer, o busca que nazca de él, retira los elogios, este, de repente, mamá, pero no me has dicho que lo has hecho bien, a ver, déjame ver, oye, está muy bonito, me parece que lo has hecho bien, mira, yo cambio, lo has hecho bien, al decir, es perfecto, hijito, buenísimo, mi campeón, no, yo tengo un caso, de, bueno, nos vamos, vamos a quedarnos hasta aquí en la clase, para contarles el caso, no sé si les platiqué, pero, tengo un caso de un niño, donde los papás, este, han generado que el niño sea muy competitivo, el niño tiene cinco años, el petiso, en su competencia, molesta a los demás compañeritos del aula, este, invalida bastante el progreso de los demás, ¿no? Por ejemplo, él es muy hábil, este periquito es muy hábil, pero, hay otro niño que por ahí va aprendiendo, va creciendo, va mejorando, y él dice, ah, sí, pero yo te gané, porque yo lo hice primero, yo ya sé sumar y tú no, entonces, eso, por ejemplo, es vanagloriarse, y eso es, este, hacer sentir, que, que, ya cuando nos pasa, cuando somos adultos, nos damos cuenta que, es un indicador de inferioridad, entonces, hacer sentir mal a otros, para tú sentirte bien, entonces, es bastante frágil, esta situación, que la podemos controlar, sí, como te digo en casa, identifica cuáles son estos reforzadores sociales, que estás utilizando, y que son exagerados, y concéntrate en el proceso, ¿no? Concéntrate en el proceso, alarga más la frecuencia con la que refuerzas, no te digo que los retires del todo, pero alarga más, y, este, no, no refuerces socialmente, la de acción, es decir, enfócate en el proceso, en el proceso, más que resultado, en el proceso, cómo lo hace, cuánto dedica, entonces, en eso te vas a enfocar, para poder, extinguir esta conducta de competitividad, y ayudarle a que trabaje un poco más cooperativo, ¿no? Le agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Ah, Verónica, sí, hay que enseñar competencias, Ana, ¿no? Este, hay muchos jueguitos, ustedes pongan en la red, en la web, juegos familiares, juegos cooperativos, no necesitan comprar los juegos, pueden hacer, por ejemplo, un michi o triki, pueden, este, con esos corchitos, por ejemplo, de los huevos, buscan pelotitas de tecnopor, a que puedan ensartar, hacen en formas, por ejemplo, una T, una B, una C, y trabajando cooperativamente, para armar la letra, ¿no? Este, ir viendo también, cómo es que reacciona el niño, si es que reacciona bien, o sobredimensiona, lo que está ocurriendo. Carrera de postas, en la misma casa, por ejemplo, que ellos vayan también asumiendo responsabilidades, no solo el niño que tiene la dificultad, todos en la familia, porque, como les decía, es un, su microsistema, de allí va a aprender, de allí va a aprender. Entonces, eso es importante, enfocarnos más que todo, en que vaya adquiriendo estas habilidades, para que luego, él pueda tener la suficiente capacidad resolutiva, que pueda tener la confianza, para que pueda tener interacciones con los demás entornos, y que sean sanas, sobre todo. Brenda, levantaste la manito. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Ya hemos hablado un poquito, mientras hacían sus consultas, de cómo vamos a desarrollar. Importante es que nosotros fomentemos siempre la colaboración, en el aula, con los estudiantes, ¿no? Que los chicos puedan ir, este, teniendo espacios, para que pongan en práctica sus habilidades. ¿Qué ejercicios podemos utilizar, por ejemplo, este, para promover la autoconciencia, ¿no? Una de ellas, es este, la mímica de las emociones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hoy, hoy en la tardecita, nada más he utilizado esta, esta dinámica, con los, con unos estudiantes, ay, perdón, con unos adolescentes, ¿no? Hacíamos la dinámica, de la identificación de emociones, ya cuando son grandecitas, ¿cómo es que reaccionan un poquito, para que vayan, este, analizando, ¿cómo es que ellas actúan frente a esas emociones? Pero, la mímica de las emociones, es que, tú mencionas una emoción, y, este, en el caso de los niños, ellos tienen que representar la emoción con el cuerpo, ¿no? Si yo me enojo, no solo hago mi cara así, Si yo estoy contento, ¿cómo hago mi emoción? ¿Cómo mi cuerpo lo demuestra? Esa es una de las dinámicas. La otra es el semáforo de las emociones, y es que el niño pueda identificar la emoción que siente, pintar la emoción, sacarle, eh, digámosle así como la intensidad, ¿no? La intensidad o frecuencia con la que siente esa emoción, y, este, pueda colocar, pues, si es verde, rojo o amarillo, de esa emoción, ¿no? La pueda colocar dentro del semáforo. Entonces, rojo es cuando la emoción está desregulada, este, una, amarillito puede ser neutral, o sea, ni, ni más, ni menos, ¿no? Y el verde puede representar, este, que lo ha gestionado bien. La otra opción, es la que les planteo ahí en el semáforo de emociones, es que el niño pueda representar la felicidad con una cara verde, lo neutral, con una carita amarilla, y lo triste con una carita roja. Si son pequeñitos, pequeñitos, tres, cuatro añitos, tres emociones básicas. Si ya son seis, siete años, ya ellos pueden ir identificando las emociones que van sintiendo con más frecuencia, y si ya son más grandecitas, la mímica de las emociones, ¿no? Si son adolescentes, puede ayudar bastante el diario, entonces, ellos pueden escribir o dibujar de lo que están sintiendo. Voy a mostrarles aquí, justo lo tengo aquí. Por ejemplo, esto del pintar, del diario de las emociones, estoy trabajando con una niñita de diez años. Por ejemplo, al principio, cuando jugábamos, le daba dibujos cualquiera, le decía, habíamos asociado el color a una emoción, y le decía, píntalo de la emoción que más has sentido en el día. Me traía los dibujos, por ejemplo, rojos, naranjas, ¿no? Me traía amarillos, nada más. Entonces, que estaban relacionados con la emoción, por ejemplo, este, enojo, adversión, este, por ahí, por ejemplo, un poquito de tristeza. Y ya, a medida que hemos ido ampliando la identificación de emociones, este, todas las veces que llega a consulta, me lleva siempre un, un, un pintadito. Y esta vez me ha regalado este de acá. Es un gatito. ¿Ven? Hay color rojito por acá, verdecito, rosadito, ya está más colorido, ¿no? Y este, y esta vez me dice, pero no está asociado a una emoción. Esta vez lo he pintado como, este, me parece que se ve mejor, ¿no? Entonces le digo, ya, muy bien, vamos a ir asociando. Si está a los, a la rosa, por ejemplo, ha pintado rojo, ¿no? Entonces significa que ha sentido furia, ha sentido enojo. Me dice, no, 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 es porque las rosas son rojas y las rosas son bonitas. Ah, ya, entonces le digo, ahora, de este dibujito, créame una historia, este, cuéntame qué está haciendo el gato. Voy contándole así, ¿no? Y me lo ha regalado, por eso lo he colgado aquí. Tengo mi pared donde están los regalitos de mis, de mis niñitos. Entonces, este, solemos utilizar estas técnicas o estos dibujos. Hay algunos que les gusta pintar, otros les gusta dibujar, otros escribir, otros recortar. Entonces, ves que le gusta a tu niño y de acuerdo a eso comienzas a hacerlo consciente de las emociones que van sintiendo, ¿no? Esa es una estrategia. Y ahí, acá les presento otra estrategia que es, por ejemplo, la autorregulación, ¿no? La respiración cuadrada es bien sencilla para que, este, para que nosotros les podamos enseñar a los niños. Si son pequeñitos, puedes utilizar la metáfora del globo. Entonces, que el globo cuando ya está enojado respira. Por ejemplo, lo podemos inflar de aire, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, cuando estamos muy enojados. Y el globo puede explotar, ¿verdad? Y podemos hacer la respiración cuadrada enseñándole con el globo. Entonces, haces cuatro segundos que ellos respiren, respiran cuatro segundos, sostienen la respiración y durante cuatro segundos exhalan nuevamente. Entonces, vas ayudándole con el globito a que suelte un, cuatro, suelte. Nuevamente, respiración y va soltando. Esta metáfora va a enseñarles que también a medida que nosotros vamos respirando, nuestro globo interno va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Eso significa que vamos regulándonos, ¿no? Eso sí son chiquitines para que entiendan lo de la respiración. Si ya son más grandecitos, siete, ocho años, puedes ayudarles con la respiración cuadrada. Por ejemplo, cuando ya veas que el aula está muy movida, entonces les puedes hablar de la respiración. ¿Cómo es que ayuda la respiración? Tiene, no es que solo hay, solo respirar y no, este, la respiración ayuda porque oxigena el cuerpo. ¿Listo? Al oxigenar el cuerpo lleva más sangre, llega más carga de, perdón, este, la respiración genera más oxígeno, ¿verdad? El oxígeno se va a transmitir por la sangre y más corriente y más torrente, llega más oxígeno al cerebro, por lo tanto, mejora las conexiones neuronales. Eso es uno. Lo segundo es que al sentir el cuerpo que está privado de aire, va a quitarle, digamos, la atención a lo que está pasando, al pensamiento, y se va a ocupar de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Esto significa que yo voy a retirar la atención de lo que me causa enojo. Esa es otra de las cosas en las que ayuda la respiración. Por eso les hablo de estas dos técnicas, que es la respiración profunda y la respiración cuadrada, donde ustedes les van a enseñar a los niños a respirar, ¿ya? A respirar. Ayuda bastante. Podemos utilizar este recurso cuando nosotros veamos que el aula está muy movida, por ejemplo, ¿no? Dos minutitos más y acá vamos, chicas, ¿ya? Chicos. Otro es la autorregulación, que podemos enseñarles estrategias para que ellos puedan... ... Yo me puedo tranquilizar, ¿no? Estrategias para calmarse. Otro puede ser también el establecer las metas, ¿no? Y es que algunas tareas las puedo dividir en tareas pequeñas, para que el chico pueda, para que el estudiante pueda aprender a hacer las tareas en fracciones, ¿no? En tareas más grandes los agobian y que puedan hacer las tareas más pequeñas y se puedan... ...puedan hacerse mucho más manejables. Esta es una dinámica de empatía, por ejemplo, el de las zapatillas, ¿no? El ponte en mis zapatos es una dinámica que ayuda a que nosotros veamos las situaciones desde otra... Esto enseña empatía. Entonces, el ponte en mis zapatos es que cambiamos los roles, podemos crear situaciones, este... o simular situaciones y hacemos que, cambien de roles para que ellos identifiquen cómo se siente estar en el lugar de otro, ¿no? Cómo se siente el utilizarlo. Por eso, en mis zapatos. En mis zapatos o ponte en mis zapatos. Otro juego, este... puede ser el juego de las adivinanzas y es que podemos describir... ...que está sintiendo esa persona en la situación, ¿ya? Y, este... ...actividades de servicio a la comunidad también pueden ayudar, ya cuando son más grandecitas, visita al abuelo, al asilo de ancianos, este... de repente, hacer donativos de juguetes, de ropa, que los chicos puedan preparar, este... las bolsitas de regalo, ir a organizar alguna visita a algún lugar donde se pueda entregar esto, ¿no? No en la calle o de repente en la calle, pero armar una carpita, entregar esas cosas, pero que los niños puedan, este... ir teniendo contacto con estas actividades de servicio. No necesito, este... tener un montón de cosas para regalar. Basta con que esté dispuesto a dar de repente una prenda que esté en buen estado, lavarla bonito, este... doblarla bonito, entregarla con un mensaje bonito para las personas, ¿no? Entonces, estas actividades de servicio hacen que los... nuestros niños también aprendan acerca de la empatía. Puede ser una... una actividad, este... social que ustedes pueden organizar. Para que vayan desarrollando habilidades sociales, acá hay algunas estrategias también. Trabajo en equipo, este... situaciones, problemas en las que ellos tengan que resolver algún conflicto, y, este... la comunicación, por ejemplo, ¿no? Yo utilizo mucho, por ejemplo, la dinámica del teléfono malogrado, o, este... de la expresión corporal, ¿no? Para que veamos que no siempre se interpretan los movimientos o las palabras de la misma manera. Este... los trabajos cooperativos, por ejemplo, el de llevar un... lograr un objetivo, y que si es que no nos ponemos de acuerdo, no nos comunicamos bien, entonces no logramos los objetivos. Entonces, este... igual les puedo facilitar algo... no necesitas ser psicólogo para hacer una dinámica. Entonces, el objetivo de lo que quieres lograr, ¿no? El objetivo y plantear bien la idea para que los chicos puedan, este... trabajar... o para que puedas trabajar con ellos a través de juegos, ¿no? A través de juegos. Y aquí hay algunos links que puedes, este... que puedes revisar y que te puedan servir de... de inspiración para que puedas ir buscando jueguitos colectivos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Muy buena. Muy bien. Curioso. Mira. Gracias. Muy bien. Este... Uy, mi internet es débil, dice. Muy bien. Yo los espero el día lunes para nuestra cuarta sesión. Ya, este... solo por hoy ha sido el... por esta ocasión ha sido el cambio de la clase. Espero que sigan disfrutando su día del... su día del maestro. La labor no se acaba con un día. Es de todos los días de preparar material, hacer revisiones, buscar, este... actividades que puedan ayudarnos a llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, maestro no solo somos, este... los días que vamos a clases. Todos los días somos maestros, ¿cierto? De nuestros hijos, de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes. Así que, este... abrazos y muchos cariños y muchas felicitaciones por haberse decidido a este... por tan loable profesión. Bien. Un abrazo. Les mandamos muchos cariños desde ITEC y deseamos que ustedes sigan formándose con nosotros. Este... no olviden lo valioso que es el conocimiento y también los documentos que abarren el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Bien. En esta ocasión, Elizabeth me dice que tiene dificultades en cuanto a conectarse. Así que, los voy a despedir yo hoy. Nos encontramos el día lunes para nuestra cuarta sesión. Muy bien. Cuídense mucho. Tengan bonito sábado, bonito domingo. y nos vemos por aquí el día lunes a las 8 de la noche. Cuídense. Chao. que consta la cuarta sesión. Gracias por ver el video.